¿Alguna vez te has preguntado cómo determinar la edad de un caballo? Para determinar la edad de un caballo, debes de conocer ciertos aspectos físicos y dentales. Aquí te dejo algunos consejos generales. Los dientes. Estos tienen varios cambios a lo largo de su vida. Los dientes de leche aparecen durante el primer año y medio de edad. Luego, esos son reemplazados por estos dientes permanentes. La apariencia y el desgaste pueden indicarte aspectos que reflejan la edad de tu caballo. Los caballos en sus primeros años empiezan a marcar signos o señas en sus dientes que pueden ayudar a estimar su edad. Un ejemplo es que a los dos años y medio aparece un diente de leche en cada sector. A los tres años y medio, el equino ya tiene todos sus dientes temporales. Deterioro dental. Con el paso del tiempo, los caballos cambian la forma y la simetría del diente. Lo que puede ofrecer pistas sobre una edad aproximada. Los caballos adultos pueden tener dientes más desgastados y con algunas irregularidades. Además de los dientes, también pueden observar unos aspectos físicos como es la musculatura, el brillo del pelo y el brillo de los ojos del equino. Esto te ayudará a estimar la edad aproximada de un caballo. Para tener un dato ya más preciso y más exacto acerca de la edad de tu caballo, debes siempre tener como fuente de consulta un veterinario o un especialista en odontología equino. Para más consejos como este, sígueme en todas mis redes sociales.